En la puerta 2 de Televisa San Ángel, llueve, truene, relampaguee, sea el aniversario de la revolución, sea la navidad más fría del mundo o pase lo que pase, hay un grupo de fans que están allá afuera esperando ver salir un coche con un contenido interesante, o sea, algún famoso. Ellos pueden pasar horas y horas, un día entero aquí dedicando su vida a conseguir una foto, un autógrafo, tres fotos, quizás con un vidrio en medio, pero al final de cuentas lo que ellos buscan es el contacto de tercer tipo con el famoso, foto, autógrafo, lo que sea. Ellos se la pasan ahí esperando que alguien salga, ahora imagínense qué pasaría si dejamos que entren y que estén en el zoológico de los artistas pidiendo autógrafos, tomando fotos, conociendo los foros, viendo dónde se graba, cómo se graba, en el momento donde suceden las cosas. Así que ese acceso para ellos es oro molido. Entrada a Televisa. Vamos a ver quiénes son las dos personas que merecen ese acceso. Buenos días, señores. Hoy presentamos uno de los boletos más interesantes que tendrán ustedes en el día de hoy, por lo menos. Dos de ustedes pasarán a conocer Televisa en un tour guiado en donde se permite tomar fotos con famosos. Permite agarrarle a Sabrina y la... Si se las quieren agarrar a ellas, pues allá a ustedes. La verdad es que a mí me da un poquito de cosa. El que nos quiere mostrar por qué está tan apasionado, desde dónde viene, cuánto tiempo lleva aquí. Llevo una de la mañana. ¿A qué hora? Nueve de la mañana. No es cierto, perdiste porque yo estaba aquí a esa hora. Perdiste. Tenemos aquí a alguien que merece. Vean, esta lleva una carrera dedicada a la puerta de Televisa. Todas estas son fotos de famosos. De RBD. De RBD nada más. ¿Tú quieres ir al foro? De RBD. Creo que tenemos una ganadora. Enséñanos tus fotos más preciadas. Por ejemplo, esta es la foto que buscan aquí. Un coche, esa mirada, esa sonrisa. Para ellas, esto es una maravilla. Esta mujer ha destinado mucho tiempo de su vida en conseguir fotos de bien. Sí, un semestre completo. Un semestre completo haciendo esto. Qué barba. ¿Alguien más que quiera demostrar que es muy fan? A ver, ¿qué fotos tenemos aquí? Es este comandante, el que hace de comandante. ¿Qué tal se portó contigo? Buena gente. Buena gente. Un amor. Yo también. Fabián Robles. Buena gente. Buena gente. Un amor. Alejandra Barros. Buena gente. Que me grabó el vidrio. La mejor porra pasa. Muy buena gente. Silvia Ramírez. Muy buena gente. Margarita Magaña. Sebastián Ruli. Buena gente. Ella es muy buena gente. Las dos son buena gente. Ellos son buena gente. Marco Mendes. ¿Quién es el más? ¿Qué ha pasado y nunca les da autobras? Tú. Es esta. Lubica Paleta. Lubica Paleta no autobras. ¿Qué les dice? ¿Quién no? Tenemos que informarles que dos personas pasarán a disfrutar de un tour guiado. Muchachos. Un aplauso. Nos han ardido. Nos han ardido. Dile mucho que estamos acá afuera. Que lo queremos mucho. Y aquí vamos. Palabras finales. Palabras finales. Adulce que se hace. La vida. Que los queremos y que nunca los vamos a olvidar por favor. Estoy orgulloso dentro de la revista. Me siento orgulloso. Adiós. Regresen a sus insípidos autógrafos. Regresen a ver artistas desde las ventanas. Ellos los verán dentro de las ventanas. Entren al zoológico de artistas. Ustedes ahí se ven. Manda es nuestra guía turística. Y en este momento les hacemos entrega del pase. Incógnito. ¿Qué? ¿Quién nos dejó pasar a Televisa? Es Gandayas. Miren. La verdad oculta. Rebelde. Es Gandayas. Malagrado. Muy bien, chavos. Aquí pueden ver donde es el edificio de vestuario. Que seguro les da lo mismo entrar a vestuario. Pero igual ahorita los llevamos como quieran. Aquí venden sushis donde muchos comen con las prisas. Un cafecito donde con suerte se pueden encontrar algún famoso. Y aquí vamos hacia los foros que es 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí vamos a ver foros 1, 2 y 3. ¿Tú cómo sabes que graban el 2 y 3? Ay, porque no hay paz. A su izquierda tienen el foro donde se hace Chabelo y muchos programas unitarios. Y el foro que sigue es el foro donde se está grabando la última sesión de Rebelde, dices en San Ángel, ¿no? Estamos dentro del foro 3. Aquí vas conociendo la escuela. ¿La reconoces o no? Sí. ¿Se ve igual o se ve diferente? Diferente. ¡Acción! ¿Qué pasó, Dalila? ¡La corte! Hablas hasta que llegues aquí abajo. Vienes corriendo. ¿Qué pasó, Dalila? Le hablas aquí. Vengo corriendo. Exacto, exacto. 1, 4, 3. ¡Acción! ¿Qué pasó, Dalila? No sé, es que no me han cachado que me comía Roberta. Vamos a vomitar. ¿Y salen para allá? Sí. Perfecto, muy bien. Y luego te dicen, tú le dices, nos vas a matar a todos y tú, sí, en especial a Mia Colucci. Y tocas aquí su locker. Ajá, tú tocas su locker y ja, 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 te ríes como los villanos de las novelas. Va. 5, 4, 3, acción. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué van a ver bien? Voy a poner una bomba. ¿Los vas a matar a todos? Sí, y voy a ir más a Mia Colucci. Ja, ja, ja. ¿Quieren entrar al cuarto donde están las cámaras, la sala de edición, todo eso, o vamos a otro foro? No, vamos a otro foro. Tú le dales más. O sea, si quieren ver su amor, les vamos. Gracias, Ríos. Gracias a tu mamá, Silvia. ¿Ese dónde la conoce? Yo la vi en la de las novelas en el manantial y a Marte es mi pecado. Y luego trabajas con tu mamá en la casa de la vida real. ¿Aquí estamos grabando la primera vida? Mujer, la veo. Muy confiancitas, ¿eh? Estamos llegando a la formación de rebeldes. Siento que acá ya le está latiendo el corazón más a prisa. Sí. Sí, está bien. ¿Quién ves? ¿Aquí? ¿Ya te conoce? ¡Ya! ¿Vamos adentro con ellas? Sí, por favor, por favor. ¿Por qué los conoces tan bien? Porque voy a locaciones diario, aeropuerto. Vamos a entrar a saludarlos. Retomamos la historia de los fans que entraron a Televisa por invitación de incógnito. Pasen, por favor. ¡Hola! ¿Cómo estás? Foto, foto. ¿Qué onda? Ahí les va, uno, dos, tres. Listo. Regalos, de repente, organizan comidas. ¡Fates! Siempre, mira, son fans dedicados. Sí. Siempre que andamos hambrientos, siempre nos llevan con un chocolate. ¿Saben qué le gusta acá a quién? Perfecto. ¿Saben qué le gusta acá a quién? ¿Qué chupo está gris? Le gustan los cacahuates con Miguelito. Es impresionante, ¿eh? ¿Tú de fan de quién eres? De Maite. ¿Sí? De todo, que soy tu fan. ¿Eres fan de Anaí o no? De Anaí, de todo. De toda la vida también. ¿Qué estás, sientes de aquí? Con Anaí. ¿O si salgas tú? Y Maite. Gracias, Maite. Una, dos, tres. Gracias. Perfecto. Chavos. Y con Christopher y bien. Con él. Tú con las chavas, él con los chavos. Lo último que les van a decir. RBD. Sí se han entregado, este, muchas horas de su vida a su trabajo y también de unas amigas suyas. ¿Qué les dices tú a esos carnales que están ahí afuera? Muchas gracias por todo el apoyo. Siempre han apoyado, siempre están en los conciertos y en el aeropuerto y en todos lados. Una teatocigada, así que llegaste a quererte besar en la boca y, ah, cásate conmigo y así. En la boca no, pero me quitan la camisa y los pantalones. ¿Ella, por ejemplo? No, ya lo, ya respetó. Vámonos. Él ganó una entrada acá a Televisa, es muy amante de las novelas. Creo que se sabe toda tu carrera y se quiere tomar una foto contigo. Él saliste en Rubí, apuesta por un amor en Doctor, década y niña amada mía. Muchas más, ¿no? En Alborada, sí. Sí, ¿no eres fan? ¿No eres fan? Vámonos. En Heridas de Amor. ¿Se ganó la foto o no? Sí, por supuesto. Sí, todavía las he venido. Otra no me las pierdo. Muy bien, bienvenido. Mucho. Esta es la cafetería donde muchos vienen a comer entre los descansos de su forma. ¿Saben quién es o no? Alan. Él ha hecho, dame toda su biografía. De novela. Él salió en Velo de Novia. Lo estoy viendo en El Amor No Tiene Precio. Ajá, en un reality show con un estúpido. Y encantando por un sueño. Sí. Este güey sí es fan. Diseño de imagen, donde es peluquería, caracterización, etcétera, etcétera. Es acá arriba donde disfrazan a quién, por ejemplo. Angélica, vale. Puedes pasar. Pues, ¿cómo ven, chavos, todas las pelucas? Están buenas, todas están bonitas. ¿Habías visto ya en la televisión? No. Una que reconozca es que diga, ah, esta es la que usó. Omar Chaparro. Otra que reconozca, ah, mira de que sale, esa está inconfundible. Dinos qué es aquí, por favor. Ok, este es el área de diseño de imagen. Aquí viene uno a pintarse el pelo, a hacerse manicure, que te queden bonitas las uñitas para cuando hagas ventas en el programa. No digan, ay, mira, parece que lava y no se pinta las uñas. Te hacen facial. Te hacen facial. Te pintan el pelo, lo que sea. ¿Qué pasaría si las actrices no hicieran esto? ¿Tendríamos pura Federica en Televisa? O sea, ¿llegan guapas o las hacen guapas aquí? Seríamos todas como Leti, la fea más bella. Aquí hacemos todos los maquillajes de efectos especiales y para eso utilizamos algunas veces, algunos aplico, algunas prótesis de diferentes materiales o simple y sencillamente maquillajes, nada más. Esas son las que utiliza Jaime Maussan y esas son las que utiliza Carlos Trejo. OVNIS y Muertos Vivientes. Tom Cruise. ¿Qué? Que si es pura mentira. Sí, ¿no? Salinas, ahí está Wicho Domínguez, ahora sí. Díganme de quién es esta cara y se las puedo regalar. Angélica Vale. Así que ni modo, te ibas a llevar a tu casa la cara de Angélica Vale y ya la pintabas y tenías tu Angélica Vale de verdad, para que la besaras todas las noches, pero te quedaste sin ella. Dile adiós. Adiós. Un besito, tú querías con ella. Ay, ¿así ya? No, dale un besito chido. El foro 10, donde está grabando la fea más bella. Por favor, pásenle. ¿Cómo ven el ensayo? Está bueno. Es foro y en la novela se ve como si de verdad existiera el lugar. ¿Esto qué es? ¿Como la oficina, la entrada o qué? Sí, es donde está la recepción con esta Paula María que es esta violca. El director que vemos aquí, el señor de lentes, es Sergio Jiménez, que es uno de los directores, no sé si más famosos, pero por lo menos sí, la verdad sí, de los más viejos que hay aquí en Televisa trabajando. Ahora que regrese de Múnich. Ahora que regrese de Múnich. ¡Múnich! Ahora, eso que ustedes si me enteraron allá, jalenlo en medio, gritenle en las orejas. ¡Múnich! 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 Todo el mundo le habla de maestro. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí, profe? En la empresa 46. 46. Tú te mueres por tu foto con Múnich, ¿verdad? Ajá. No vas a poder interrumpir mucho el ensayo, pero ponte ahí y te tomo la foto. Eso era todo, gracias. Gracias. Listo. ¿Cumpliste tu sueño? Sí. Muy bien, su día en Televisa ha terminado. ¿Nos pueden decir qué opinan? Estoy muy contento de entrar aquí mi primera vez, de conocerlos aquí adentro. Estoy bien. Orgulloso yo. Increíble porque vi a los de Rebelde, que soy muy fan de ellos y quería verlos a ellos. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu día de hoy? Entrar al foro de Rebelde. ¡Jadira! ¡Jadira! ¿Quién está? ¡Jadira! 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 ¡Suscríbete al canal!